El miércoles me buscaron para... y me enviaron un texto de tres párrafos titulado contra el fraude electoral en Venezuela y me dijeron si quería firmar, ser uno de los firmantes de este texto por lo más muy elemental dice, lo leo rápido, quienes firmamos este desplegado condenamos el fraude de las elecciones de Venezuela nos solidarizamos con Edmundo González en fin, exigimos el respeto para todos y cada uno de los venezolanos le exigimos al presidente Michael López Obrador que abandone toda ambigüedad y se sume a la comunidad internacional en su reclamo para que Maduro muestre de una vez por todas las actas fidedignas y creíbles algo por lo más en lo que yo no creo que vaya a mostrar nada un dictador que está advirtiendo que va a crear cárceles especiales que va a requerir, que no dejará que la oposición llegue al poder a mí me pareció la verdad un desplegado bastante ligero incluso con la información que teníamos el miércoles pero bueno, me pidieron mi firma y concedí además a la primera sin hacer ninguna pregunta pese a que como muchos otros periodistas no solemos, no acostumbramos firmar desplegados ayer comenzó a circular este desplegado al menos yo lo vi en la página electrónica de la revista Nexus y me llamó mucho la atención encontrar algunas firmas entre otras la del querido Joaquín López Obriga y el querido Carlos Marín que tampoco firmas desplegados Carlos, no firmamos desplegados pero esta vez, esta vez sí lo hicimos y si me lo vuelven a pasar hoy, dos días después incluso con ese contenido que yo insisto me parece flojo para lo que se está viendo en Venezuela lo volvería a firmar no sé qué razones te llevaron a hacerlo Carlos, gusto en saludarte bueno, yo creo que las firmas de ese desplegado se dan por elemental sentido común porque es escandalosa desde hace varios años la gestión de este dictador Nicolás Maduro pero en mi caso suscribí el desplegado sobre todo por el tercer párrafo Ciro el que se refiere a la exigencia a López Obrador para que deje a un lado la ambigüedad y sea más directo finalmente pues es el padre del lema de voto por voto, casilla por casilla que debiera estar invocando ahora en lugar de llamar a que no haya muchas manifestaciones pero también porque su gobierno y su partido están infectados de chavismo nada más un dato que para mí ilustra lo que acabo de afirmar es que el célebre muchacho este o señor Marx Arriaga, director de publicaciones de la Secretaría de Educación y autor intelectual de alguna manera de los nuevos libros de texto gratuito tiene como lugar teniente a un chavista que es Sadia Arturo Loaiza imagínate, exdirector de la Biblioteca Nacional de Venezuela exdirector general de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales bueno, no solamente el chavismo está en una parte importante de la Secretaría de Educación sino además en Morena hay personajes como el señor Díaz Polanco ¿te acuerdas que presidió la Comisión de Honestidad y Justicia del partido? o está Lola Padierna o Gerardo Fernández Noroña que han llegado a decir sobre todo me parece que fue uno de ellos para no cometer una injusticia no voy a decir quién de los tres dijo que el modelo chavista era ideal para que lo adoptara México y pues es evidente que la posición de México en los asuntos internacionales no sólo ha sido ambigua sino ha sido muy camaraderil con las tiranías latinoamericanas ayer, el miércoles y ayer Maduro dijo jamás permitiré que esos contra los que estaba compitiendo en las urnas el domingo tomen el poder que vengan aquí y deben estar tras las rejas y ayer anunció cárceles especiales para quienes están protestando y ante eso el discurso de la comunidad internacional es voto por voto, casilla por casilla pero México no lo hace por eso, pero ese es el discurso y otra vez desaparecidos, torturados, familiares buscando como si fuera Chile de los setentas o Argentina de los setentas familiares afuera de las comisarías buscando a los suyos que llevan tres días desaparecidos por eso digo que es de sentido común condenar a este miserable de Nicolás Maduro tienes toda la razón dice que jamás la oposición va a ganar ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un psicópata que es muy de la idea de meter a la cárcel a los opositores que ya dijo no me voy a ir porque quienes me quieren sacar son títeres del imperialismo y son terroretos, traidores a la patria lo mismo en toda la vida y fíjate Ciro, fíjate Manuel en un detalle que ha pasado como desapercibido la próxima presidenta no se ha manifestado en los términos deseables pero sí se ha digamos burlado del intento de Vicente Fox por acudir como observador a las elecciones diciendo que es un traidor a la democracia en lugar de haber hecho un llamado a que el gobierno de Maduro respetara el derecho de tránsito de quienes fueran y aceptara la observación de extranjeros y otra cosa entonces solo para decir que el chavismo está que el gobierno y el partido morena y el PT también están infectados de chavismo por eso insisto en que fue el tercer párrafo exigiéndole a López Obrador que deje a un lado la ambigüedad lo que me animó desde luego con mucho gusto y con personas tan honorables pues inclusive tú oye y otra cosa porque ya comenzaron por ahí a escribir los que no protestaron contra el fraude electoral en México en el 2006 ahora dicen que protestan contra un fraude termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se estuvieron 12 años en la oposición y 6 en el poder y no tienen un dato para probar el fraude del 2006 y ya se van ya se van pero van a seguir diciendo que hubo un fraude y también decirlo porque ellos nada más para comparar con Venezuela ellos dicen protestamos si no rompimos un vidrio bloquearon 45 días el centro de la Ciudad de México y nadie les tocó un pelo tampoco pusieron a la capital en estado catatónico y que bueno que así fue y así debe ser en una democracia pese a todos pero nadie fue a la cárcel no hombre no fue a la cárcel y no se asesinó y mira lo que es Venezuela así que a los que están diciendo los que no protestaron contra el fraude inexistente del 2006 lo dijimos en 2006 lo dijimos al empezar este gobierno yo se lo dije a Andrés Manuel López Obrador unos días antes de que asumiera la presencia se lo digo hoy su invención su invención del fraude del 2006 a otra cosa no tienen un dato y esa actitud si lo recordarás provocó que López Obrador en la plaza de la constitución iniciara las agresiones nos linchara a ti y a mí 42 ocasiones pero aquí estamos Marín aquí estamos después del 2006 finalmente Ciro a ver tenemos que ir a pausa y al regresar escuchamos tú finalmente te pedimos unos minutos volvemos continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 940 nos quedamos con tu conclusión Carlos Marín decía que finalmente y porque tú recordaste lo del inexistente fraude de 2006 pues este gobierno no tiene manera de probar que lo hubo nunca lo ha tenido no hubo fraude pero su ignorancia o su incapacidad para demostrar esa insensatez es tan abismal como su desconocimiento de qué diablos pasó en el territorio nacional con el capítulo este del mayo zambada y entonces comete yo pienso que para mí la indignidad de todavía pedirle al gobierno de los Estados Unidos que le explique lo que pasa en la casa de los mexicanos que gobierna Andrés Manuel López Obrador correcto gracias Marín un abrazo gracias a ti hasta luego gracias